Música Aristóteles nació en Estajiratracia en 384 a.C. Es hijo de Nicomaco y Efesteada. Su padre ejerció la medicina en la corte del rey Amintas III de Macedonia. Aristóteles fue el discípulo más legítimo de Platón y lo describe como un hombre de piernas delgadas y ojos pequeños. A los 17 años Aristóteles se trasladó a Atenas donde se incorporó a la Academia de Platón en la que permanecería durante 20 años. Al morir Platón dejó la Academia a cargo de su sobrino y Aristóteles se fue. Tiempo después Aristóteles tuvo un hijo llamado Nicomaco. De las obras más importantes que hizo Aristóteles resaltan obras hechas en lógica, física, estudio de la naturaleza, política y poética. Historia Animalum es de las obras más importantes que hizo en respecto a la biología. La generación espontánea es una teoría de la vida que formuló Aristóteles y que Descartes sustentó. Este dice que un ser vivo puede surgir a partir de materia orgánica, inorgánica o la combinación de estas, siempre y cuando estén las condiciones necesarias de luz, temperatura y calor. La entelequia indica la perfección propia del acto que se obtiene cuando llega a su realización definitiva. Suele estar asociada con una visión teológica de la realidad. Aristóteles murió en el año 322 a.C. a sus 62 años en la isla de Calcis debido a una enfermedad estomática.